Os voy a contar la historia del pequeño pingüino, al que un día su madre le chilló de tal forma que salió volando en pedazos. La cabeza voló al universo. El cuerpo cayó al mar. Sus alas se perdieron en la jungla. Su pico aterrizó en las montañas. Su pompis desapareció en la ciudad. Solo quedaron sus pies quietos, pero de pronto empezaron a correr. Quería buscar, pero sus ojos estaban en el universo. Quería aletear, pero sus alas estaban en la jungla. Quería gritar, pero su pico estaba en la montaña. Al anochecer, muy cansados, los pies llegaron al desierto del Sáhara. De repente, los cubrió una gran sombra. Era madre chillona, que lo había recogido todo y lo había cosido. Solo le faltaban los pies. Y así le dijo al pequeño pingüino, perdón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.